Por fin ha caído en mis manos el Poco F2 Pro, que en España tiene un precio de venta oficial a partir de 529€. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Estamos ante un smartphone con marcos prácticamente simétricos y una visual muy limpia al no haber nada perforando el cristal Gorilla Glass 5 de la parte delantera. Contamos con una luminosa pantalla AMOLED Full HD Plus de 6,67 pulgadas, de 60 Hz y con soporte para contenido en HDR10 Plus y Netflix HD. En exteriores, en mi opinión, el contenido se ve sin problemas. Al límite del marco superior está el auricular para llamadas. ¿Y dónde queda la cámara para selfies? Pues se encuentra escondida y emerge del lado superior como un periscopio en menos de un segundo. La luz que se prende y el sonido se pueden configurar. La cámara es de 20 megapíxeles con apertura f2.2. El reconocimiento facial funciona bastante bien y como poco tarda algo menos de un segundo y medio desde que realizamos el gesto sobre la pantalla para iniciar el proceso de desbloqueo. A oscuras completamente no se desbloquea, tiene que haber algo de luz, eso sí, de noche en plena calle sin problemas. El sensor de huella dactilar está en pantalla, en una posición cómoda para cuando agarramos el terminal. Es rápido y efectivo, llevando unos 0,3 segundos en desbloquear. Se observa una animación y se emite una leve vibración durante el proceso. El Poco F2 Pro no es ligero, son nada más y nada menos que 219 gramos. La parte trasera curvada en los flancos cuenta también con cristal Gorilla Glass 5 y el elegante acabado refleja el entorno aunque no con claridad. En lo personal me gusta el diseño del área de cámaras, le da personalidad y se sale de lo común hoy en día. Aparte de un flash de doble tono, contamos con una cámara principal con sensor Sony de 64 megapíxeles y apertura f1.89, una cámara macro de 5 megapíxeles con enfoque automático y apertura f2.2, una cámara de profundidad de 2 megapíxeles y finalmente la cámara gran angular de 123 grados de 13 megapíxeles con apertura f2.4. El sólido perfil cuenta con 8,9 milímetros de grosor, habiendo en el lado derecho el botón de apagar y encender y el control de volumen del sonido. En el lado inferior encontramos el acceso a la bandeja donde alojar hasta dos tarjetas SIM, el micrófono principal, el puerto USB-C compatible con OTG y el único altavoz incorporado. En el lado superior vemos el micrófono secundario, un jack de auriculares, el puerto de infrarrojos y esto quizás no lo sabías. En la parte exterior del módulo de cámara se ha integrado un LED de notificaciones. No es la mejor posición, así que dependerá de cómo dejes el teléfono para a simple vista ver cómo brilla la luz. En la caja se incluye esta carcasa transparente que añade 23 gramos al peso del producto. Es bastante rígida y la superficie trae un relieve en forma de pequeños puntos que mejora el grip y por tanto la sujeción del teléfono. El perfil superior está abierto, pero no así con el inferior. Lo que no me gusta tanto es que el área de cámaras traseras apenas está hundida, no aportando mucha protección. En la parte frontal, el perímetro de la carcasa sí levanta lo suficiente para dejar el móvil boca abajo sin miedo a rayar la pantalla. El Poco F2 Pro viene con Android 10. Es compatible con redes 5G con LTE con 4x4 mismo. Trae Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS de doble banda y en España se puede comprar con un total de memoria interna de 128 o 256 GB, habiendo una diferencia de 50 euros en el precio oficial. A nivel de software me gustaría destacar que dispondremos de información en pantalla de bloqueo, pudiendo elegir entre varios diseños de reloj. Creo relevante activar las opciones levantar y doble pulsación para prender la pantalla, especialmente útil para el reconocimiento facial. Dispones también de una opción para lanzar rápidamente la app de cámara. No falta un modo lectura, ajuste de la temperatura y modo de color y activar un modo oscuro que puede funcionar para una franja horaria preestablecida. En batería tienes una herramienta para optimizar el comportamiento del teléfono y un ajuste para ahorrar energía en el uso de redes 5G. Si vas a usarlo con una sola mano que sepas que puedes acotar las dimensiones de la pantalla y como es habitual en móviles Xiaomi, puedes asignar acciones concretas a los botones físicos y virtuales. El Poco F2 Pro trae LED de notificaciones, así que podrás indicar cuando debe prenderse, pero también debes tener en cuenta que puedes personalizar la luz y el sonido que acompañan al uso de la cámara frontal, que emerge desde el lado superior. Game Turbo hace referencia a los ajustes extra que impulsan la experiencia en juegos. No es un smartphone con sonido estéreo, solo se cuenta con un altavoz en el lado inferior. Al escuchar música proporciona una gran claridad, aunque sinceramente los graves no son precisamente profundos. Pero al máximo de volumen la potencia es más que suficiente para mí. Luego, al ver vídeos de YouTube, se obtiene de nuevo ese sonido claro necesario para cuando nuestro YouTuber favorito nos está contando algo. Sin embargo, y como es demasiada costumbre, el altavoz suena bajo con PUBG, aunque con Fortnite la experiencia es mejor. Con auriculares conectados por Bluetooth se cuenta con compatibilidad con el códec de audio SBC, AAC, APTX, APTX HD, APTX Adaptive y LDAC para el caso de estar usando un accesorio y contenido de alta resolución. Además, tienes acceso a una serie de modos de sonido predefinidos. Si conectas los auriculares por cable tendrás también la opción de mejora de sonido audio IFI, o bien balancear el sonido según el tipo de accesorio seleccionado, e incluso manejar un ecualizador gráfico y otros tantos modos de sonido. El teléfono, gracias al puerto de infrarrojos y a la aplicación correspondiente, podrá hacer de mando a distancia universal, para por ejemplo controlar una televisión. El Poco F2 Pro solo cuenta con una tasa de refresco de pantalla de 60 Hz, pero eso no empaña el hecho de que en su interior se esconde un procesador Snapdragon 865 y una GPU Adreno 650. En cuanto a la memoria RAM puedes escoger la versión con 6 GB de tipo LP DDR4X, o bien la versión con 8 GB pero de tipo LP DDR5. Con PUBG todo corre con fluidez, pudiendo llegar a una calidad visual con gráficos en HDR y tasa de cuadros en extremo, lo que hace aumentar la temperatura del terminal y el consumo de energía en no menos de un 20%. Pero para potenciar el realismo es lo que yo tendría activado con este juego. Al jugar a Fortnite la fluidez sigue estando ahí, con gráficos en calidad épica y como mucho habiendo una frecuencia de imágenes a 30 FPS. Satisfecho con el desempeño en ambos juegos. Ahora bien, ¿qué puedo decir en cuanto a autonomía? Pues en primer lugar señalar que la batería es de 4700 mAh de capacidad, la cual con un brillo de pantalla al 80% permitiría jugar a PUBG durante algo más de 7 horas, con gráficos en HD y tasa de cuadros alta. Como mínimo 14 horas con vídeos de YouTube en Full HD vía Wi-Fi o dar para unas 4 horas y 30 minutos grabando vídeo en 4K a 60 FPS. Yo creo que es un teléfono que será capaz de superar con creces el día de uso y tener energía para parte del día siguiente. Todo depende de cómo lo uses. En cuanto a capacidad de recuperación de energía, con el accesorio de 33W incluido en la caja se llega a un 28% en 15 minutos, a un 49% en media hora y el 100% tras 1 hora y 18 minutos. La capacidad de carga admitida por el POCO F2 Pro es de 30W. Esta es la app de cámara con los accesos para cambiar a la cámara gran angular, macro y aplicar zoom, manejar el HDR y el flash, activar la guía o desplegar una ventana desde la cual activar una cuadrícula en pantalla, cambiar el ratio de imagen en fotografía, usar un temporizador o acceder al área con el resto de ajustes propios de la función. Cuenta con un modo cámara lenta con hasta 960 FPS, vídeo corto para unos segundos de grabación aplicando efectos, caleidoscopio o diferentes opciones de grabación, que sepas puedes capturar secuencias en calidad 8K, usar el tope de resolución en fotografía de la cámara principal que son 64 megapíxeles y tienes retrato con variedad de efectos, regular el nivel de desenfoque del fondo, manejar el efecto belleza y aplicar filtros. ¿Vas a tomar fotos de noche? Pues usa el modo nocturno, tienes también panorámica para cubrir una gran amplitud de escena y finalmente con el modo Pro puedes usar los 64 megapíxeles de la cámara principal, almacenar las fotos en formato RAW y ajustar manualmente el balance blanco, el enfoque, el tiempo de exposición, el valor ISO, el nivel de exposición y escoger la cámara a usar con este modo Pro. Y vayamos ya con las fotos y vídeos de muestra de costumbre. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Pocophone F2 Pro, para que puedas comprobar por ti mismo cómo es la calidad de imagen y calidad de sonido. Así que nada, ahora mismo tengo el brazo estirado al máximo, ahora tengo el teléfono a media distancia y unos paneos para cambiar el plano. Y listos. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes, en la sección de comentarios, mejor dicho, tienes pues mis opiniones sobre las cámaras de este móvil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!